Este ejercicio que vas a ver ahora vamos a ir haciéndolo de manera más lenta, vamos a ir de menos a más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienes que entender cómo realizar el levantamiento para poder hacerlo correctamente, entonces hay que ir paso a paso. Vamos, nosotros comenzamos con los brazos extendidos, ¿vale? Y la pierna se amantará, extendemos la pierna, llevamos la mano debajo de nuestra rodilla y extendemos. El siguiente paso es, cuando estás respirando abajo, ¿vale? Te tienes que ayudar del impulso de la respiración para subir y llevarte las rodillas hacia ti, hacia tu tronco. El levantamiento tiene que ser ayudado por el aire que coge, ¿vale? Tú coges aire y ese impulso de coger aire y a impulsarlo te va a ayudar a levantarte, ¿de acuerdo? Bien. Cuando consigas controlar ese impulso, ahora vamos a hacer que los palones no toquen el suelo, ¿de acuerdo? Que sea algo dinámico y que sea sin apoyo. Si te das cuenta, también te ayudas el impulso con los brazos, los brazos tienen que estar en tensión, si estás aquí relajado no vas a poder, tu cuerpo desde lo más simple hasta lo más difícil que estar en conjunción. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso, entendiendo este movimiento, primero, tú sabes cuál es la postura, ¿vale? Primero, primero, aquí. Con la respiración. El segundo paso. Y el tercer paso. Bien.